. . BIOCA MUSIC CHAMPY ALESTO VIANTE Nos encontramos acá con Urban Play Un grupo que acaba de sacar su nuevo video Aceléralo, ¿cómo están chicos? Bien, bien, bien activado Como siempre Cuéntenme, esta es su nueva producción Y su primera producción como grupo Aceléralo Y su primer video, ¿qué tal ha sido? ¿Qué te puedo decir, chica? Una gran experiencia Vamos creciendo nuestro primer video Teniendo muchas cosas que nunca habíamos vivido Vamos cada día tomando la experiencia Que antes no teníamos Poniéndonos a la par de los colegas Que ya vienen caminando Y que ya han hecho producciones Que ya están representando Exponentes de aquí mismo Que ya van para niveles internacionales Y nosotros orgullosamente Muy contentos por eso Y apuntando siempre para el cielo Con la dirección de Dios Buscando cómo hacer las cosas bien también Tratamos de asimilar el video Con lo que es la canción La canción se llama El tema se llama Aceléralo, pues Dice la canción que Se siente el sudor En todo tu cuerpo Entonces pues quisimos reflejar eso En una discoteca Bailando, nosotros cantando Teniendo a las chicas activadas Pues también habla de carros Porque nosotros Acelera tu cuerpo Y entonces salimos en una escena Con automóviles De lujo Motocicletas Modelos Y en eso trata En eso trata Lo que inicia el video Es cuando estamos alistándonos Y estamos alistándonos Para el party Llega Lauren Y nos dice que ya es tarde Y salimos para el party Activar a todo el mundo Y armar la demencia En lo que es el parqueo ¿Cuánto tiempo llevan Desde que sacaron este video? ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo creen ustedes Que ha sido la aceptación De las personas? Fue algo muy lindo Y la aceptación de las personas Cuando nosotros presentamos Nuestro video Y cantamos el tema Nuestros temas Fueron de nuestro grupo Y la gente nos aplaudía Nos coreaba las canciones Fue una experiencia muy bonita Del grupo Ok, bueno chicos Muchísimas gracias ¿Verdad? Por estar acá Compartiéndonos sobre su video Las noticias sobre su video ¿Verdad? Su nuevo video Y su nuevo tema Que es Aceléralo Y me gustaría que me compartieran Sus redes sociales Sus números telefónicos Para ver dónde los podemos contactar Mi número telefónico Es el 8542-7800 Me encuentran como Jumping Incorporated En lo que es Facebook Jumping Incorporated En lo que es Twitter Y ahí estamos Estamos activados Y también Como agradecimiento Quieren ver saludos Para DJ Chato Quieren ver saludos Para mi productor DJ Fito De Future Records Lo que estamos comandando Y gracias a todo el mundo A todo el apoyo A las chicas de Sensación Urbana Que estuvieron Fueron parte de nuestro video Y gracias a toda la mente A ustedes también Por esta entrevista Por el apoyo de siempre Ok, bueno Urban Play Muchísimas gracias Y gracias por darnos Esta noticia ¿Verdad? De su nuevo video Aceléralo Y nosotros continuamos Con más de Nika Urbana Y estamos en su segmento Celebridades al descubierto Con Loverboy ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bueno, te vamos a explicar El sistema de este segmento Son preguntas cortas Y respuestas cortas Lo primero que se te venga a la mente ¿Ok? Bueno, vamos ¿Cuál es tu película favorita? Ah, Marru No sé Titanic ¿En qué crees? El amor ¿Qué es lo que más te gusta Que te toquen? Mi Bueno, el cuello Tu momento más vergonzoso Una vez que una fan Se ríe de mí ¿Qué te hace reír? No sé Ver cosas Cosas Alegres ¿A quién admiras? A mi novia ¿Te gusta cocinar O que te cocinen? Me gusta cocinar ¿Tu peor error? Creer en personas desconocidas ¿Tu objeto favorito? Mi objeto favorito Mi bicicleta ¿Qué te quita el sueño? Estoy con alguien muy especial ¿Qué es lo que buscas En una mujer? Su atrevimiento ¿Has fantaseado Con alguien mayor? Bueno, no ¿Cuál es tu posición favorita? Sin comentarios ¿Tu mayor placer es? Hacer el amor El quehacer De la casa Que más odias Lavar 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 Bueno, muchísimas gracias Loberbo Y no estuvieron tan difíciles Las preguntas, ¿verdad? No, no Te miré nervioso Un poquito ahí Pero no importa Bueno, y nosotros Continuamos con más De Nica Urbano Y bien, continuando Con más de Nica Urbano Chicas, chicas Quiero comentarles Que ha llegado el momento De presentar La video propuesta De la semana Y esta vez Nos vamos a trasladar Hasta Río Blanco Matagalpa Donde uno de nuestros Integrantes De la hermandad urbana Nos presentan Un tema Que trabajó Con algunos colegas De allá De Río Blanco Que lleva por nombre En la disco Y él es Roger El Romántico Así que Vamos a ver ese video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la disco ¡Suscríbete! 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 En la disco La miré Poco a poco me acerqué Suavecito la toqué Ella se quiere perder En la disco La miré Despacito me acerqué Suavecito la toqué Ella se quiere perder Sencillo Nosotros somos los más famosos Pero lo más talentoso La R Yeah Máviel Flow Tía Maño Flaco García Escribiendo con el corazón Y la tinta del pensamiento Rubén Rulo Axel DJ Tú sabes cómo es Así es como la estamos montando Oh no RF Traducciones Bueno y estamos en el segmento El backstage de la semana Rami ¿Qué tenemos el día de hoy? Así es pero para esta semana Como backstage tenemos La producción de un nuevo musical De Farruko Que está a cargo de musicólogo Pues el musicólogo El productor de Daddy Yankee Así que vamos a ver Todo el proceso de producción De este tema Y otras cosas más Cómo lo hace Cómo lo ponen Cómo le quitan Cómo Bueno en fin Un sinnúmero de cosas Que se hacen detrás Verdad De cámaras Y ver cómo se produce Un nuevo tema Bueno y ahora Los dejamos con El musicólogo Que está preparando Este nuevo tema De Farruko Vamos a verlo Vamos a verlo Oye tú sabes El auténtico La madre es que no vea Musicólogo Life chorros de cabrones Papi que es que la hora Para esa Farruko Que va Saca locura Que nos vamos a matar Otra en la noche Ni yo salgo Sin miedo a la calle Pues si que hay algo Y la gatita reina En ese tema lo largo Que al que se ponga brusco Le mandamos culetas Y entre lo que pide el combo El río del duro Como el tiempo es La carnita suelta Yo canto el suelto Canto con el combo De los rompes y chotecas Canto con el combo De los rompes y chotecas Canto con el combo De los rompes y chotecas Como el tiempo es Saludito, saludito al músico Luego Live Saludito al músico Luego Live Oye La orden Aquí Ey Vaya por ahí El iba a decir El iba a decir algo Pero papi se replició Ruy Ey Mira A la orden Tú no estás entendiendo Que estamos bien Hijo de puta Oye Esta mierda Cabral Andan Andan Hablando entre ellos Pa' pintarme el cuello Si les cae el sello Que se tire Andan Roca no te embuste Ni que pa' que te asuste Al que no le guste Que se tire Si me toca se mueren Se mueren Se mueren Se mueren Si me toca se mueren Se mueren Se mueren Si me toca se mueren Yo no puedo por los verdes Si me toca se mueren Yo no estoy perdiendo ustedes Si me toca se mueren. Si mueren, se mueren. Si me toca se mueren. Digo a los musicólogos live, no estoy tocando live, no hay más nada. Ando con Mene, estamos trabajando en los últimos toques a Rimmis, Nina Skiri, papi, estamos gozando con Chapo de War Music, Flow Music La Maquinaria, Cartel Record, papi. El Rimmis. Esperen J. Álvarez Edition y The Camino para la Cima, coming soon. Ya tú sabes cómo es mi gente, se las quiere de gratis. Gracias por la nominación a los Grammy Latinos. Musicólogos live y la madre es que no vea esto, oíte. Yo soy los dos y ¿dónde estás? Me cansé de esperar, pero no me pasó. No ha pasado nada. No digas eso. Siempre una excusa, no me hablas claro, llegas de noche y te siento raro. No hay ni un beso ni una caricia, amor sincero, desperdicias, para que luchar y seguir detrás de ti. No hay ni un beso ni una caricia, amor sincero, desperdicias, para que luchar y seguir detrás de ti. Ya lo mismo me cansa, por eso lo que dicen no me asombra. Has llegado a acelerarme hasta de mi propia... No me han quedado del party, mi amiga si quiere. No voy a escapar con tu vida, para la vuelta del party, no es que no vas a ir. Durante el marido que dejas esca' el pie del party. Eh, eh, eh. No lo pierdes dos veces, te quise descuesta a darle, vámonos. Deja los piñajeras, todo es lo que hay que ir conmigo. Un flotero de pesos que a vos está buscando desde luego del grito. Sin ti tú estás bien fuerte, recibe mucho castigo No estás despedida, hasta así cada uno de todo el chéren El capa de negrina es el porcierto de que estás El porcierto de la venida, mi pedro policía Que traerse puñal dentro de que hace frontería Y se echa mi ciudad Six million years to die, choose one Ah, bebé, besas también Ah, bebé, besas también Me tienes loco con tus besos Tengo que a metirme preso Ah, bebé, besas también Con sabor a amor Ya ven, una papi aquí con Yacel ¿Qué sabes? De la NASA, Tanchoeira En ese símbolo vicioso Desde que amarte Y vuelvo a comenzar a eliminar Hoy de nuevo vuelvo a recordar Como te lo hacía Venir en la cubierta para mí Tú sabes que es lo que es la NASA Lo que sacamos son prototipos Es el mejor Muerda la mano te loco, mamá Yo te cojo La jodienda Más nada papi Esa es la que hay Que lo juego No te perdí 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 Te perdí No te pierdo No te perdí Ok. Veamos InstaFly, soy novato Y poco a poco con el tiempo Yo me voy creciendo, si ilusiones Payasitos es que se hacen, si a mi cortedad Yo soy bueno, y te lo demuestro En este lírico odio dispone Yo lo que realizo, misiones de mi vida En cada travesilla haciendo historia Que queda en las memorias Que piensan que yo sigo abajo Prepárense todos los que han hablado Que esta guerra apenas ya comienza Me solenzaron, yo ahora voy a matarlos Como el gato o el ratón Yo puedo acabarlos, jugar conmigo Ustedes ya no pueden, es hora de que En el papelito del payaso, lo que no pueden Que se quiten imitaciones Más que sus líricas que cantan payasitos Que no entienden, el verdadero arte De mi boca es donde sale la tortura De los raperitos, Edapley Resucitado, para aplazarlos Con diferentes estilos, ahora voy a aplazarlos Gracias mamá, o así Ya tengo que dejarme venir Aquí en su seno y luego nacer Y quererte fuera Como te quiero dentro Ahí está mi mamá Hoy te vivo, ¿sabes? Y te escucho de nuevo Discutiendo con él Que le voy a creer Hoy te estás de acuerdo En que no naceré Donas de oscuridad Permanecen en mi barrio Y es la pura realidad Gangueros que te asaltan Roban tu tranquilidad Y pedimos al de arriba Que elimine la maldad Y que ilumine nuestra mentira Y que ya borre la crueldad Y pedimos al de arriba Que elimine la maldad Y que ilumine nuestra mentira Y que ya borre la crueldad Sonas de oscuridad Permanecen en mi barrio Es la pura realidad Gangueros que te asaltan Roban tu tranquilidad Y pedimos al de arriba Que elimine la maldad Y que ilumine nuestra mentira Y que ya borre la crueldad Y pedimos al de arriba Que elimine la maldad ¡Pas de nada, pas de nada, pas de nada, de nada, de nada! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y vamos a ver? Bien, vine para hacerte una entrevista, ¿qué te parece? ¡Qué bueno, magnífico! ¿Ok? ¿Jugamos una partidita? Ok. Y pensar que te quería semejante porquería Pensar que te llamaba semejante cochinara Hasta perdí mi ruta semejante porquería Ahora me doy cuenta que haber llamado Es como el infierno y el colón sin haber cagado Chaolín, chaolín, eso es para ti ¿Pensaste que me enterraste? ¡Fuck you, don Azulia! ¡No te puedes! Mercenario de combate nuevamente en escenario Matando a sus payasos que hacen mucho comentario Yo soy el gran sicario, guerrillero y mercenario Me dicen el profeta, bienvenido a mi santuario Donde mato perros que se creen que son más sabios Yo predigo la muerte al payasito Sin respeto, sin piedad, sin tregua Le cortaré la lengua al chacal de la trompeta Que censure, toma leta, Tony, toma tu galleta Cheque, tu misión es completa Ok, reggae man representando Dame mambo, mambo, reggae man representando Yo, el nene, a toda esa gente Gracias Soy la baby que he vivido a fricción En el bajo mundo socio, ahí estoy Viviendo en tiniebla, rodeada de amargura Su mar es mi locura Tirarme un cigarro no es una cosa oscura Esta es la historia de mi vida Una vida llena de sueños sin realizar De esperanzas sin cumplir Es un mundo de sombras invisibles Por donde solamente veo pasar a gente Con la que no quiero estar Viviendo una vida que no quiero vivir Compartiendo sentimientos Con quien no quiero compartir Haciendo creer amor a gente Que en realidad no amo Viendo cosas que no quiero ver Y creando fantasías Que nunca existirán El mundo de la música Es la condensación de mi yo externo La única manera Que en realidad me siento Finalmente Satisfecha Total Y completamente De lo que siento Que por primera vez Hago bien Y como dijo alguien alguna vez No Seamos todos hermanos Hagamos la Navidad Soy Jay Ziboy Y AJ Daimon Y pertenecemos a la Hermandad Urbana Y le queremos desear Feliz Navidad Y un própero año nuevo 2013 ¡Suscríbete al canal!